Teniendo en cuenta lo de la prueba, vos ya habías visto en el CFD que tenía buen drag, que era bastante eficiente la aerodinámica del Torino, ahora cuando lo llevaron ahí, ¿con qué dato, en la realidad, qué te sorprendió, qué viste? Bueno, los valores de carga principalmente son los más, digamos, orientativos que te puede dar un CFD, los de drag son, si bien son orientativos, ya es bastante difícil que sea tan preciso como los de drag, ¿no? Por un tema que entra mucho en juego la turbulencia, etc. Así que creo que eso, en ese sentido, había coincidido bastante en lo que es carga, pero bueno, creo que hay un montón todavía por explorar, yo particularmente también cuesta mucho dedicar mucho tiempo al desarrollo, porque es como que estás terminando un auto, construyendo otro, bueno, ahora me toca pasar el auto de Arduzzo de Chevy a Camaro, que lo vamos a hacer ahora antes de Buenos Aires, pero bueno, hay que meterla a fondo hasta antes que se terminen las pruebas, ¿no? Cuando se terminan las pruebas creo que ahí es como que sí, lo único que te queda es poder usar los simuladores para buscar alguna mejora y nada más. Sí, sí, ya tuvimos una idea en la primer prueba que hicimos con Tobías, y bueno, creo que siguen apareciendo un montón de cosas que me gustaría probar y creo que darían resultado, y bueno, creo que hacer una prueba aerodinámica y también dar unas vueltas en el circuito nos vendría muy bien. Y la última, ahora teniendo los dos autos con el mismo modelo, ¿va a facilitar el trabajo los fines de semana para probar distintos caminos de cuenta a punto? Sí, seguro, seguramente eso nos va a permitir tener, al tener dos autos ya te permite ir cambiando cosas o traer cosas distintas y llevarse las sensaciones o el rendimiento que puedas llegar a tener o los datos que puedas llegar a tener con uno u otro elemento que podamos ir cambiando, así que eso es muy positivo para el equipo, ¿no?